Hoy voy a hablar de las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton. Primera ley, o ley de inercia. Antes de Newton se creía que la tendencia natural de los cuerpos era el reposo. Al fin y al cabo es lo que siempre nos ha dicho la intuición. Newton, en cambio, propuso que la tendencia natural de los cuerpos en reposo era el reposo y la tendencia natural de los cuerpos en movimiento era el movimiento. A eso le llamó inercia. Entonces, ¿por qué se detienen los cuerpos? Él se dio cuenta que actuaba una fuerza, la fuerza de rozamiento. Sin esa fuerza, un cuerpo en movimiento seguiría moviéndose indefinidamente. Por tanto, la primera ley de Newton nos dice que todo cuerpo persevera en su estado de movimiento reposo mientras no actúe una fuerza sobre él. Vamos ahora con la segunda ley, también conocida como ley de fuerza. Cuando aplicamos una fuerza a un objeto, éste acelera en la misma dirección y sentido que esa fuerza. Esta segunda ley de fuerza se expresa mediante la siguiente ecuación. Fuerza igual a masa por aceleración. Para conseguir que una masa acelere, es preciso aplicar sobre ella una fuerza. Así, a mayor masa, para una misma fuerza la aceleración será menor. Y a menor masa, la aceleración del objeto será mayor. Es por eso que una pelota de tenis se acelera mucho más que un balón de baloncesto, por ejemplo. Tenemos aquí dos masas muy dispares, una grande y otra pequeña. Si aplicamos sobre ellas la misma fuerza, observaremos que la masa pequeña obtiene una gran aceleración. En cambio, la masa grande, con la misma fuerza, obtiene muy poca aceleración. Y ahora vamos con la tercera ley de Newton, también conocida como ley de acción y reacción, que dice que toda acción implica siempre una reacción igual y en sentido contrario. Por ejemplo, si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, B ejercerá una fuerza igual y en sentido contrario sobre A. Toda acción siempre conlleva una reacción. No es posible realizar una acción sin reacción. Voy a construir un vehículo como este a reacción. Necesitamos un trozo de cartón rectangular, unos tapones de botella, cuanto más grande es mejor. Aquí tengo de estos de agua mineral. Vamos a hacerle a los tapones un agujero. Un agujero a cada uno. Como ejes, utilizaremos estos palillos largos que podemos encontrar en el todo a 100. Y lo que tenemos que hacer es encajar el palito en el agujero de la rueda. ¿Vale? Pero para que el eje pueda deslizar bien, haremos una especie de rodamiento. Para ello cortaremos un trozo de pajita de refresco un poquito más corto que la anchura del rectángulo y con un poco de cinta de pintor, con un par de trozos mejor. Nos aseguramos que la pajita esté totalmente paralela al cartón. Y entonces introducimos el eje en la pajita. Y ya podemos colocar la otra rueda. Agarrando un poco el agujero. Y ya tenemos hecho un eje. Lo mismo para el segundo eje. Ahora nos falta el propulsor. Para ello utilizamos un globo y otro trozo de pajita de refresco. Vamos a hacerlo, por ejemplo, de esta longitud. Metemos la pajita en el globo y otra vez con cinta de pintor. Ahora simplemente lo colocamos y ya está listo nuestro nuevo vehículo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.